8, 11, 26, 45. Usted cuando es entrenador saca la medida. A ver muchachos, si hacemos el gol en el minuto 8, esto se abre. Si hacemos en el 11, se abre más todavía. Si hacemos en el 26, el rival está muerto. Y si lo fusilamos en el 45, antes de irnos al vestuario, el partido lo tenemos ganado. Porque es difícil de 4, que tú puedas remontar. Es difícil. Aparte que, si te hacen un gol en el minuto... Después del primer gol. ¿El primero ya? El primer gol, cuando comienza a arrancar Romario Caicedo, Carabalí, Dixon en el camino, pone a Carabalí, Duarte toca la pelota, Duarte queda desmantelado completamente. La primera. Y después llega la segunda. Y la segunda casi parecida con un chalá, que está casi en todas. Y con un transgresor, el jugador más importante del partido. Y lo vengo diciendo hace rato de Zapata. Zapata cuando esté en Melec tiene otra imagen, otro sello. Es una garantía. El gol de Zapata, en parábola, cuando el arquero va, porque el arquero es revío, usted es un buen arquero. El arquero mira la pelota, no ve el movimiento de Zapata, el movimiento corporal. Ve la pelota y cuando lo va a chicar, tira por encima la pelota Zapata. Gol de crack. Por unanimidad. Crack de por unanimidad. Luego lo de Quiroga. Chalá también está en ese remate. Es una desatención de Zambrano que termina sacándolo el técnico. Zambrano entrega la pelota mal para quién. Zapata nuevamente.